¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah! Ahora me río yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! ¡Ay, pollo mamá! Tengo una tarima ¡Ay, yo soy mi rima! ¡Vocame y merengue! ¡Ay, que le pongo bencina! ¡Vocame y merengue! ¡Ay, le pongo bencina! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Del viejo a la calle! ¡El Pavarote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pollo mamá! ¡A los chamaquitos! ¡Ay, que los serpentos! ¡El Mambo con swing! ¡Lo tengo yo! ¡El Mambo con swing! ¡Lo tengo yo! ¡El Mambo con swing! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Ya los chamaquitos! ¡Lo tengo yo! ¡Lo estaré cogiendo! ¡Lo tengo yo! ¡El Mambo con collo! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Llévela! 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 ¡Avelo muchacito! ¡Y no digas que no! ¡Y no digas que no! ¡Porque si no... Yo soy como un roble fuerte y tengo mi truco Y se baila a mí, miren que estoy lleno de gusto Yo tengo gusto, yo tengo gusto, yo tengo gusto Conmigo no pega nadie, en mi tiro voy a tirar Quiero que bailes conmigo, un segundo te voy a dar Yo tengo gusto, mami, junto junto Yo tengo gusto, ahora que yo tengo gusto Quiero que bailes conmigo, un segundo te voy a tirar Pero vuelvo a la calle, te voy a su chaleco en mi vale Y tiro y tiro, da lo que nos tira, si nos tira tiro Le tiro y le tiro, le sigo tirando Y a los bariceos, le sigo pegando A que se calle El paparote, lo más duro de los típicos A la calle Durísimo Ya sabes Que se agarre, que se agarre Y a los bariceos, le sigo tirando 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 Y a los bariceos, le sigo tirando